No importa lo que hagas, no podrás vencerme. Tus ataques son arrogantes. No hay ni una pizca de pureza en esa forma engreída que muestras en cada una de tus peleas. Ya comprendo. Ustedes me mostraron toda su fuerza. ¡Qué patético eres! Esperaba más de ti. Conseguiste todo ese poder sin dejar nada de lado. Gran trabajo al derrotar a Toppo. Felicidades. No me hagas reír. Con un cuerpo así de herido nunca podrás vencerme.